Bueno, yo creo que son conflictos realistas, ¿no? Me parece que es un buen intento. Yo me acuerdo cuando lo empecé, los chicos siempre hacían de hijos, siempre hacían papeles secundarios. Me parecía que no era justo porque la vida no es así. De pronto se dio toda vuelta, los chicos. Yo creo que este intento me parece lógico, ¿no? O sea, mostrar las convivencias, las diferencias generacionales. Me parece realmente muy valioso este proyecto en lo que se refiere a su propuesta. Justamente, el televidente, para decirlo, lo anunciamos, lo decimos. ¿Qué se va a encontrar en una semblanza del programa? Se va a encontrar fundamentalmente con una comedia. O sea, en realidad no esas comedias que buscan el chiste fácil, sino basadas en historias reales. Estorias de personas, de cómo se relacionan con sus padres, con este... Y bueno, con todo esto, el toque musical, por supuesto. ¿Y cuándo lo hizo? Lo que hizo el personaje es el padre de uno de los chicos. En realidad es el padre adoptivo de uno de los chicos. Tiene también su hija, digamos, biológica. Y a su vez tiene una relación con una chica muy joven. Una para mí, ¿no? Así que es interesante. Interesante su tipo que a cierta edad ha hecho un track en su vida, que ha cambiado muchísimas cosas. Que se ha ocupado mucho más de su cosa física, estética. Y, bueno, vive este romance con esta chica de 30 años, de la cual es Natalia Lobo, de la cual está perdidamente enamorada. ¿Y con qué sostén? Nada menos que el corte Rodríguez y Alar. ¿No? Detrás, el otro que sostén. Me parece interesante. Me parece interesante que gente sea dispuesta a hacer las cosas bien. O sea, en todo. O sea, lo que yo veo es cómo se está preparando, digamos, tanto técnicamente como actualmente. Actualmente, acá ha habido reuniones. Tenemos ensayos antes de empezar a grabar. ¿Y con la red? Estamos en los primeros días de enero. Para ver cómo se relacionan los vínculos familiares. O sea, creo que se está trabajando en serio. Y sobre todo poniendo esto, ¿no? Poniendo... Si bien la parte estética ya está descontada por la gente que trabaja, se está poniendo también el acento en lo que tiene que ver con la cosa actual. O sea, acá no va a ser simplemente decir el libreto más o menos, sino que se va a trabajar a fondo con los personajes estructuralmente. Los personajes, por eso, me parece una propuesta realmente muy interesante. Bueno, mucho éxito. Y bueno, que esto sea ampliado en todo el 2005. Y bueno, yo creo que es un mosaico de ideas, gente, directivos. Bueno, de todo se rompe cabezas de cosas. ¿Qué va a surgir? Una idea. Tenemos que una idea. Un programa con determinadas inquietudes que nos permita mostrar una historia que a la gente le interese. ¿Y esas inquietudes colman tus expectativas? Digo, ¿tacias? ¿Puedes decir, por ejemplo, las tarifas? Solamente no las tengo claras, porque cuando uno empieza un programa de televisión no las puede tener claras porque depende mucho del público. Entonces, en principio, las cosas que tengo claras son la forma del personaje, lo que es interesante. ¿Y el mismo concepto es para las que no estén claras? El mismo concepto. ¿Y en todo caso se me ocurre preguntar de tu vinculación con el rock? No soy un... Mi personaje no tiene que haber absolutamente vinculación mental y relación directa con el rock. Pero el rock en mi vida me remite a mi adolescencia, a mi juventud, porque el rock es rebeldía, el rock es cuestionamiento, el rock, si no... si no te agarra el viejazo, es estar en estado de insurgencia. Es bueno, ¿sabes? Así que el rock es eso. No aceptar lo convencional, ¿no? No aceptar lo que te bajan desde arriba. Pero bueno, muchos rockers han claudicado y ahí están. Ahí andan perdidos a vil dinero. ¿Te tendrá que ver necesariamente con los años esto? ¿O no necesariamente? No tiene que ver los años. Si uno es... Si uno entiende que la vida pasa por otro lado, digamos que no es la que nos venden determinados medios, no es una cuestión de edad, no... y jugando un poco con esto del paraíso rock, ¿no? En Argentina, para que pueda algún día ser un paraíso, ¿qué condiciones se tienen que dar? La igualdad, la justicia, el trabajo, la salud, la educación, pero lamentablemente eso va a llevar un tiempo muy largo si no tomamos conciencia de nuestra identidad. ¿Clarito? Gracias, amigo. Chao. En la presentación, lo dijiste, pero me gustaría que lo regreses acá, esta historia, la historia de tantos años del nombre de Paraíso Rock. Bueno, es una casa de nuestro... cuando éramos chicos, la casa de unos amigos que nos juntamos todos a tocar ahí, a comer, a hacer cosas y le pusimos ese nombre. De ahí trajimos ese nombre a este programa porque un poco la mística, la energía de este programa tiene que ver con ese momento, ¿no? Vos como productor, ¿qué interés de producción, de realización tuvieron en cuenta para este emprendimiento? ¿En qué sentido? Bueno, en general, en general, ¿qué cosas hay? Al menos, o sea, en particular, dos... Este programa tiene dos puntos. Uno, tener talentos verdaderos que son chicos que cantan, tocan, de verdad, como lo viven hace un ratito, o sea, que no hay una banda atrás de ellos que no soporta, sino que son artistas de verdad. Y después, la música, tener temas que son temas clásicos quizá de los años 70, 80, que eso también va a unir a los chicos con los padres y eso era un desafío y es un desafío que es lograr unir a la familia, que no sea un programa solo para adolescentes, sino que sea un programa para la familia. Y en cuanto a la elección de los actores como Germán, bueno, eso necesitamos también actores más grandes, que sean importantes, que soporten a los chicos y eso pasa por la decisión de la gente de Casting nuestra, que la verdad que hicimos un buen trabajo. Ok, gracias a todos. Chau, hasta luego. Gracias.